Miren esto, esto es una, bueno, un negocio de peluquería, una de peluquería, bueno, que peluquería, donde cortan el pelo, todo esto. Fíjense cómo quieren introducir el Islam, ¿no? Así lo introducen, y encima, 20% de descuento. Ahí está la realidad. Yo ayer hablé con una familia rusa y yo les pregunté que si en Rusia habían barbudos de este tipo y me dice, bueno, antes sí, mucho antes, bueno, en la época de Lenin, de Stalin, pero ahora no, porque realmente estos barbudos se relacionan con el terrorismo de una forma o de otra, porque ustedes ven, bueno, cuando aquí en Francia los sindicatos están en manos del Islam, realmente, y los trabajadores, si no están con el Islam, bueno, los echan del trabajo, los echan del trabajo, y si van a buscar trabajo en un sindicato, no les dan trabajo. Entonces la realidad es esta, esta. Y las empresas, bueno, intentan de introducir al islamista de esta forma, metiendo en las publicidades el hombre barbúho, todo esto, ¿no? Así es la auténtica realidad de Francia. Yo ayer hablé con una familia rusa y me dije que yo le demandé que le haya de barbú a Rusia, más no, me dije, no, se ha hecho un montón de ton de Lenin, para que, más no, eso, les yon barbú son relacionados con el terrorismo. Y en Francia, si en Francia, bueno, irá, son el forzé tuyo, el gobierno, son el forzé tuyo, por, eh, por, eh, introducir, introducir el Islam. Y sé por eso que, oui, que para tú, y le ha de barbú, sé por eso que tú, el sindicato francés, son commandé pour l'islam, si les yon, son pas islamistes, son de galle, son travail, oui, y si, para ejemplo, les yon, son ale, por, le mander san travail, le donan pas le travail, porque sea islamista. Eh, buenos a dir, Carlos Alberto Agostasúa, de Sibulé, Chachachi, yo soy profesor de Bucalía, aburé resistió en Carlos Alberto Agostasúa, con corazón, eh, paz, de hecho, otro intento de defensa de la iglesia católica en María de la Empire contra el terrorismo. Jerusalén, eh, proyecto mural por la paz de Medio Oriente. Gracias, muchas gracias a todos. Y te la edición.